Estuvo mejor de lo que esperaba, o sea, en realidad yo salí con las expectativas de salir y pasarla bien y divertirme y listo. Pero nada, como me hicieron sentir tan cómoda y todo fue como súper divertido. Fue salir y que pase lo que tenía que pasar. A mí me encanta Katy y fue como un honor para mí que me digan de hacerla a ella porque la amo, la amo, me pareció una durosa. Y nada, mucho de ver videos, analizar todo, venir a sellar también. Pero sí, el asensor siempre es como que te da esos nervios. Y bueno, a mí me parece que está buenísimo tener nervios porque lo que te da es ese toque de energía para salir y hacerlo.